Esta casa vale 70 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Tiene un cuarto adicional, que es un cuarto de estar como para una oficina. Bien, este es el baño adicional, esta es una pieza, la primera pieza, la pieza número uno. Esta es la segunda pieza, la pieza número dos. Y ahora vamos para la pieza principal. Perdón, hay otra que es una oficina, o sea, puede tener cuatro piezas, dos baños, esta es una especie de oficina, porque no tiene clóser, esta es la cocina, esta es la nai, y esta es la pieza principal. Esta es la pieza principal con dos ventanas, con un clóser, se puede entrar caminando, un clóser grande, y el baño principal, con sus dos lavamanos, con su bañera, y con su sanitaria, completa. Este es el baño de la pieza principal. Esta casa, entonces, tres cuartos, más un den, que son cuatro cuartos, más cocina, más garaje doble, el precio es 70 mil dólares. Llamo a Sergio Jaramillo, 239, 645, 6017. Muchas gracias.